En la Feria de Empleo de Guayaquil se ofertó 1.700 plazas laborales para cubrir la demanda del sector privado. Esta es una de las acciones implementadas para incrementar los índices de acceso a un empleo pleno. Amy Rodríguez llegó a la Feria de Empleo organizada por el Ministerio del Ramo en Guayaquil con su hoja de vida en mano y la esperanza de obtener su primer trabajo. Vengo con unas 10 para poder dejar lo que más se pueda. Ney Delgado, de 27 años, llegó al mismo lugar, pues fue despedido hace 7 meses. Empecé a buscar trabajo más bien de forma inmediata porque necesito empleo, porque necesito pagar unas deudas. Ya estaba consiguiendo en meses anteriores, pero no. En esta edición, 31 empresas privadas ofertaron 1.700 plazas laborales. Estamos en una proyección de tener un proyecto de aproximadamente 300 personas que ingresarían a un proceso de entrenamiento y luego para ser contratados en la empresa. También reclutar personal para otras áreas de la compañía. Javier Sandoval, director regional de esta cartera de Estado, recordó que en la feria anterior más de 4.000 ciudadanos fueron contratados. Dijo que este año la idea es impulsar programas como Empleo Joven y Mi Primer Empleo, de allí que ofrecen incentivos para el sector privado. Pasantes en las empresas, pero si esas empresas después los absorben como trabajadores de plazo indefinido, también participa el gobierno con un incentivo económico para esa empresa. Con ello esperan que 80.000 ciudadanos entre 18 y 26 años accedan a un empleo adecuado hasta 2021. Jocelyn Demera, Telediario.